Mira, mira, ni han llegado el ceipillo, ya averigüe el nombre, la guapa. La sabe hasta cuantos años que ni. No, como estaba diciendo que no sabía el nombre, o sea, yo no había hablado como se llama, porque yo sé que no la conozco. Ay, 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 Kenita, la guapa. Cualquier información que quieran saber, pues la se pueden escribir a la Ken y Fenix. Ay, a la risa, te voy a preguntar a Kenita, y a ver, ¿a dónde eres? Allá en Santa Marta, en el pequeño naranjo, ya sabía eso, ¿no? No, pero los chicos, ¿quién fue la que? A ver, ¿quién fue la que murió? Una señora que vivía allá arriba, en una casa, en la parte de la escuela de Calderones. Tanta gente le dio la que vive en una casa. Como que salió de una casa, vio, la ahí cerca. Como que salió de una casa, estuviera ahí. La guapa. No, porque, o sea, yo no sabía llamar a ella. No sé cómo se llama. Los otros chiles, esa cara. No sé cómo se llama, o sea, yo me di cuenta que se murió. Vamos a ver cómo se llamaba. Vamos a charlar, déjame. No, es que ahora tiene la certeza. Usted parece Niki. No, pero le digo. Cuando uno no sabe específicamente quién es, solo decir, a ver, ¿quién murió? Dicen que de arriba es. De tal familia, quizás. Pero me dice, una señora que vive en una casa. No, a la parte de la escuela de Calderones. Porque la escuela, la escuela esa no tiene, no tiene bastantes casas a la par. Solo hay, hay una casa que sí está a la par. Un poquito de acá a Chile. Un poquito de acá a Chile. Sí, en la meda entrada está esa casa. Ajá. Dejame, hombre, señoras, déjala. Que paz descanse y resignación para la familia. Déjala descansar en paz, la pobre señora. Ni sabía en qué pista era. A la entierra debíamos de ir. Ay, sí, vámonos, vámonos. Bueno, entonces venimos con un nuevo reto ahora. Ya teníamos día de no hacer el juego del pepino. El reto del pepino. Como son los juegos hemos andado haciendo. Ajá. Y en todos los canales. En todos los channels. Estamos tan rico, gente. Star Channel. Yo me acuerdo que no miraba ese canal, Star Channel. Solo de video. Vaya, José, van a cinco centavos para el que gane. Y no le han ido a Carmen, le dice, está mucho, le está dando. No sé cómo es que le dijo al pobre Vuelva. Nada, el que gane es ganar a cinco centavos, ya lo dijo José. Fue más sencillo que hacerla también. Fíjate que, pero con esa cola que anda, ese gancho que anda, ya le va dando un abrigue al peinado de la niña Emma. Ay, sí, le va dando. Es que este no me lleva una cosita que lo coja señora, me dice. Es que sí, Kenny. ¿Qué? ¿Eres parecido? Cuidado. 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 Kenny la guapa. La guapa de la delicia. Vaya, y ahora vamos a probar nuevos chilitos, ¿verdad? ¿Quién nos mandó este chile, Wendy? La niña Juanita. Ella no nos mandó la sucriptora en maría, ¿no? María fue. Una sucriptora nos mandó esto. Ay, es que ya, ya, ya me acordé. Creo que sí venía, no me recuerdo yo. Ajá, sí, sí. Son bien, pues. Entonces vamos a probar la primera vez, porque siempre este rojito probamos. No, no, de eso lo mandó la niña Juanita. Ajá, Wendy. La niña Juanita nos mandó esto, pero la niña, la otra sucriptora nos mandó esto todo así. Venía el juego. Y mandó otro de esto, va. En canoa. Wendy, hoy mandó otro de esto, va. En canoa. Sí. 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 Pues, ¿cómo le decimos el pelo a la Kenny? Nos va a tocar dos cada uno más. Es de la niña Emma. No, son seis. La que sale los videos de Nano a veces. Ah, sí. Un pepino cada uno de los chiles. Es un chiles, mi pelo. A ver qué sabor tiene este chile. A ver. Ah, es ser algo dulce, quizás. ¿Como soya? No, es picante. ¿O es el extra picante? El super picante. Mira. Es bien caliente. Extra, dice aquí. Sí. Es super picante. Aparece el super picante. Sí, sí. Claro. Es super picante. Así es, tío. Y esa, Claudia, pica. Todo picante. Todo picante. Todo picante. Café, Gemina. ¿Por qué está enojada? Ay, sí. A mí, no sé qué dijo acá. No, ¿qué es que? Yo no me he cambiado. Sí, a mí me he cambiado. Me enojo conmigo. ¿Pues lo que le hiciste del pepino? No. ¿Pues lo que le hiciste del pepino? ¿Pues lo que le hiciste del pepino? Sí. Cuando vio que íbamos a hacer pepino, dije que a mí me han recetado así como a pepino. Como que es niño, va. No, es puro niño. Es que no, ella no quiere entender que le hacen daño las cosas. Pero un pepino creo que no le hace daño, ¿verdad? No, pero es que nosotros empezamos a decir con limón, con chile. Ah, ahí se le antojó, eh. A mí se me antojó. Ella es que venga y se va a comer de pepino así nomás, por fin de con salita, y ya estuvo, ¿no? Ah, no, ella... Ah, con chile y todo. Ah, con chile y todo. Y fíjate que la que sufre es ella, ¿para qué? Como le dijo. ¿Cómo lo dijo? No todos. Todos. el de la enfermedad es la que ella sufre porque quien siente los dolores es ella nosotros tal vez sufrimos de la bolsa pero hoy de esta vida sentimental, sentimental de la bolsa no sufre uno porque si o haja algo material por eso pero igual pero en primer lugar lo que quiere decir la teta es que quien se va lo que quiere decir es pero quien lleva la mayor parte más sufrida es ella la que va a morir es ella pues porque ella es la que también sufren de que hueva pero la que siente el dolor y todo lo que digamos es un dolor que le agarra que es la que sufre más nosotros estamos bien pero quien está sufriendo con su dolor es ella pero igual fíjense que yo por ejemplo yo cuando estaba bastante mala yo crean yo sufría bastante de verla a ella como uno trataba la manera de hacer todo lo posible por ella y no se le veía recuperación y a veces uno no demuestra las cosas pero yo a veces en la noche en el baño yo sola me ponía a llorar o a veces me ponía a hacer oraciones me dice que a veces uno anda sus problemas y sus preocupaciones pero no solo por eso uno va a estar llorando en cámara yo sé que todos tenemos preocupaciones y a veces cuando más sonrientes andamos es cuando más preocupaciones tenemos porque también no podemos venir yo sé que la gente tiene sus preocupaciones, tiene sus problemas y toda la cosa entonces nosotros no podemos venirle a dar lo mismo porque imagínate cuántos de los suscriptores que nos están viendo tienen tantos problemas, depresiones y nos van a ver a nosotros también así y la teta están por ver algo bonito siempre la aplican siempre la aplican a las niñas y ya me corté el pelo para que no me dijeras va, creo que es por eso usted tiene que cortárselo, arreglárselo para sentirse bien usted guapa a veces la gente solo critica o solo dice las cosas solo por decirle pero en realidad nosotros detrás de esto detrás de esto también tenemos una vida y nadie sabe lo que uno está pasando en realidad porque todos tenemos una familia o sea todos tenemos una familia y uno siempre anda a veces alguna pena y toda la cosa a uno lo pueden ver sonreír como dice la Claudia y es normal porque vaya por ejemplo yo fíjate que yo he agarrado el ejemplo de los payasos de que los payasos tengan el problema que tengan ellos tienen que sonreír porque es el trabajo de ellos entonces lo mismo pasa con nosotros o sea nosotros tengamos el problema que tengamos no creabas que para, bueno al menos para, la teta casi siempre se quedaba la teta casi siempre se quedaba la teta casi siempre se quedaba